Muy contentos por esta recorrida que estamos llevando adelante junto al equipo Hábitat aquí en la ciudad de Resistencia. Ustedes saben que hemos trabajado junto al Ministro de Educación de la provincia del Chaco y al profesor Joaquín Gómez, regional 8, hace dos semanas atrás en poner en marcha este operativo de equipo Hábitat que tiene una actividad permanente que nace con un convenio entre la provincia y el municipio a ejecutarse en la ciudad de Resistencia por parte del Consejo Municipal y que en particular también tiene un segmento del equipo afectado al mantenimiento de los edificios escolares. Se realiza durante todo el año pero claramente antes de comenzar el año escolar se intensifica esta tarea como se ha intensificado en fines del mes de febrero. En total se han realizado el desmalezamiento y la limpieza de 105 escuelas hasta el día de hoy en nueve días de trabajo efectivo porque hubo también días de lluvias y cuestiones que afectaron así que estamos muy contentos y queríamos acá en la escuela 319 presenciar y difundir ya el desmalezamiento y la limpieza de 105 escuelas en Resistencia porque además aquí con trabajadores de distintos equipos estamos construyendo el tinglado al igual que en la escuela 3 Antártida Argentina y en la escuela 737. Esta es una obra que se está llevando adelante con aportes de distintos sectores y que realmente es muy beneficiosa para esta comunidad. Siempre es complejo la utilidad de los patios para los alumnos cuando en nuestra zona el calor es fuerte y afecta durante la mañana y la tarde. Así que es muy útil para la infraestructura escolar poder contar con un tinglado. El año pasado realizamos una jornada educativa con la banda Tierra Verde aquí en esta escuela, en la escuela 319 de la Liguria y pudimos percibir la incomodidad de los chicos para la utilidad de un hermoso patio de más de 900 metros cuadrados. Entonces estamos hoy con un gran esfuerzo. Agradecemos a los guerreros, a quienes colaboran con los hierros, con el material porque esta comunidad se merece y hace muchos años espera tener este tinglado dentro de la escuela. También va a beneficiar el Jardín 46. Tenemos todas las intenciones que sobre mediados de abril o principio o la primera quincena de mayo el tinglado esté concluido. Y hablando con la señora directora decía que para ella sería un orgullo que una escuela de tantos años, el 25 de mayo de este año, pueda ser celebrado bajo el tinglado nuevo de su establecimiento educativo. Hoy por ahí estamos haciendo dos colegios simultáneos, el Jardín número 46 y la escuela primaria 319 de la Liguria, donde tenemos un equipo. Hoy en este colegio están trabajando tres equipos. Cada equipo tiene 18 personas. Y bueno, estamos todo lo que sería el desmalezamiento y la limpieza de ambos colegios. La intervención se hizo con todo el equipo hábitat de la zona sur, sacando de las cuadrillas que estaban afectadas a las chacras, por una razón muy sencilla de poder cumplir y llegar a todos los establecimientos escolares. Se puso el grueso del equipo hábitat de la zona sur, que son 160 personas, a trabajar en los establecimientos. Son 10 equipos de 16 personas cada uno. Y se hicieron aproximadamente entre 14 y 15 escuelas diariamente. Realmente esta fue una gestión de muchos años de directivos que estuvimos detrás del proyecto, porque es una comunidad muy grande que alberga el barrio La Liguria. La 319 no solo trabaja sola, sino que mancomunadamente con el Jardín Valdomero y con la EPA, que también sumamos en realidad 1.200 alumnos que concurren a esta institución. Nosotros solamente la primaria, 870 alumnos tenemos este año matriculados. Y bueno, el presidente del consejo un día nos sorprendió con su visita con el equipo hábitat y vino a hacer una demostración aquí el equipo y sintió el calor los 36 grados de ese día. Inmediatamente me dijo qué necesitaba para solucionar el problema y a la semana tuve la respuesta. Así que para nosotros fue una gran alegría y una bienvenida por toda la comunidad educativa.